hola muy buenas tardes muy buenas tardes es aquí lo del torneo de la oca y el pachis si es aquí estás en lista estoy en lista dime tu nombre por favor si es el paco el de paco el opaco paco los pacos si está aquí vale está a punto vale muchas gracias nada hasta luego que quieres tío muy buenas tardes si mira llamaba porque se me ha estropeado el ventilador sí que modelo era el que te vendí la semana pasada es el viva hogar anco tú eras de calle palangrero no calle palangrero número 8 vale pues el jueves tendría que ser perfecto vas a venir con el uniforme porque prefiero que la parte de abajo no porfa vale el cual lleva el de leopardo entonces si el fino vale hola 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 muy buenas noches hola buenas noches perdona tú tienes un labrador negro si negro se llama está afuera en una farola he salido y lo he pisado te importa no te preocupes de chicle o sea que ahora en un ratillo volver a la forma normal perfecto hola muy buenas noches no quiero rolleo el doctor garcía así aquí es si dime mira le comunicamos tiene una operación urgente si vale a las 11 perdón 10 22 vale llegamos llegamos no se preocupe acabo de llegar que había un atasco ahí en la metro impresionante y acabo de aparcar el coche y en doble fila de qué es la operación es de tierna de tierna grave vale 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 ok voy a necesitar ayuda tú voy a entrar en quirófano si yo entro detrás de usted perfecto muy bien gracias a luego hola muy buenas tardes qué tal buenas tardes qué tal quién es la aseguradora seguro al nuevo presidente quiénes soy el manuel perdón perdón que estoy nervioso qué pasa guille tío hola buenas noches hola buenas noches mira llamaba por el tema de la adopción de perritos si el golden retriever verdad el golden retriever si tenemos tres tenemos tres el negro el azul y el lila vale está buscando azul así que perfecto vale lo quieres con el seguro con retrovisores o lo quieres básico bueno con seguro por si acaso por si nos chocamos vale ok perfecto de dibujarlo mañana mañana mismo abrimos de 9 a 9 y 5 así que en ese intervalo pues se puede pasar perfecto puedo intentar estar puntual muchísimas gracias nada a usted hasta luego y bajando el bus que vamos a jugarlo eso va a seguir por favor y yo jala por favor a ti sabe como si tú tuviera decisión ojalá a quien que haya bastante gente que tenga el bus y jueguen de zombies porque supuestra ser la polla a ti si tío un tito motivado está motivado está motivado venga tú nos vemos hasta aquí yo aquí con motivados paso el tema encima de falso estoy alto del chaval este hasta la polla a ti lleva años tío en plan mintiendo y siendo un falso de mierda no voy a seguir con con esto estoy harto hola muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo van los negocios como van los negocios muy bien muy bien y yo que no está hablando de tu ordenador no que te ha pasado hola buenas noches hola sí dígame nada que había pedido la baja por paternidad y no se me ha concedido y le explico la baja por paternidad funciona de esta forma tiene que tener hijos por lo menos uno vale ah va hay que sí sí es un poco es un poco putada está hecho a joder ya está sí sí a ver ya sabemos no el coleta y eso sí no bueno el coleta no me hablo del coleta bueno oye espero que le quede claro vale vale pues nada muchas gracias eh venga usted buenas noches hasta luego hemos colgado los dos o sea somos tan gilipollas que hemos colgado estamos diciendo ellos somos tan gilipollas que hemos colgado los dos sabes